Buenos días, bienvenidos a Sofos y bienvenidos al evento de cierre de esta semana de Guatemala que hemos celebrado a lo largo de estos últimos seis días. El día de hoy concluimos nuestra semana de Guatemala con uno de los lanzamientos que más me han entusiasmado de todo el año y es la reaparición de los jueces en el escenario editorial guatemalteco, la segunda edición de aquella novela con la que todos conocimos, Arnoldo Galvez Suárez, y con la que nos impresionó tanto. Y pues hoy a las 11 de la mañana en Guatemala, 7 de la noche en Bélgica, estamos dándole la bienvenida a esa novela que tenía que haber hecho su entrada triunfal al mercado esta semana, pero retrasó un poquito su llegada para el 28 de septiembre. Tengo un par de anuncios parroquiales que hacerles. Este es el primero que los jueces está en preventa desde ya y hasta el 27 de septiembre con un 10% de descuento y estaremos entregando los jueces desde desde el propio día 28 de septiembre. Así que apúntense ya con el con el suyo. Pueden ir a tienda puntos ojos en línea punto com y comprar el suyo. De repente logramos no se lo digan porque ahorita viene en un ratito, pero vamos a tratar de convencerlo de que nos firme todos los ejemplares que vendamos en preventa. Le vamos a conseguir un su lapicero con bastante tinta y seguro que seguro que lo convencemos. Nos quedan dos días de semana de Guatemala. Eso quiere decir que todavía hoy y mañana pueden aprovechar de los casi tres mil libros que tenemos con 10 por ciento descuento. Aquellos de ustedes que son lectores empedernidos, pues más suerte todavía porque el segundo libro lo pueden comprar a mitad de precio cuando llegan a la librería, que dicho sea de paso, está abierta desde hace ya algunas semanas con estrictas medidas de seguridad. Ustedes pueden llegar haciendo su cita para asegurar su espacio o pueden llegar y si todavía tenemos espacio disponible, registrarse y entrar. Nos dará muchísimo gusto volverlos a ver en la en la librería donde tanto nos gusta encontrarnos. Así que bueno, sin sin más, quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy por la mañana en este en este primer intento de ustedes saben que hace mucho tiempo con Javier Payeras y algunos otros decíamos que teníamos que hacer un cevichón Pérez literario los sábados en la mañana en Sofos y miren por dónde cuando ya no nos podemos juntar a hacer cevichón Pérez se me viene recordando esa sugerencia de Javier Payeras. De repente hacemos un un cevichón virtual de aquí a que podamos juntarnos. Pero bueno, me estoy estoy divagando. Quiero darle la bienvenida a Bania Vargas. Bania Vargas, nuestra queridísima Bania, la autora de 40 noches entre entre otras noches y días. Bania, bienvenida. ¿Cómo están las cosas en Quesalterango? Hola, hola, Filip. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Pues aquí son las 11 de la mañana y aquí, bueno, contenta por por tener la oportunidad de de celebrar, digamos, esta este nuevo aliento que FIQ Editores le da a una novela eh fundamental como los jueces pues de Arnoldo. Esa novela que te cito textualmente de desde WhatsApp este esa novela es demasiado buena. Es demasiado buena. Ya nos va a ya nos va a no hace falta decir más que eso, pero pero pues vamos a vamos a pedirte que digas un poquito más que eso. Quiero dar la bienvenida también a César Díaz. César Díaz, aunque aunque brilla el sol ahí casi igual que acá, no son las 11 de la mañana en donde está César Díaz. César Díaz eh se une a nosotros desde Bélgica. Bienvenido, César. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y y yo la verdad es que estoy muy contento de poder eh presentar esta novela y que la novela se vuelva a editar porque muchas veces yo quise regalar esa novela eh y era imposible encontrarla. Entonces había un ejemplar que viajaba de casa en casa eh para para porque decía la tienes que leer. Entonces la recuperaba, la llevaba a otro lugar y la y la y la y la fui así como procesión, como santo de pueblo. Este. El proverbial regalo indio, ¿no? Que vas a vas a vas a vas a recuperar a las a las semanas para para volverlo a usar. Tal cual. Entonces. Que se que se reedite y que tengamos la oportunidad de de poderla regalar de nuevo. Estamos todos felices por eso. César Díaz es director de de nuestras madres y ya nos contará cuáles son sus macabros planes en lo que se refiere a los jueces. Y finalmente, Arnoldo Galvez Suárez, bienvenido desde esta ciudad de Guatemala, eh desde algún rincón de la ciudad de Guatemala, que todos los rincones de la ciudad de Guatemala ahora están lejísimos, ¿verdad, Arnoldo? Lejísimos. Lejísimos, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que tanto en en eventos públicos como este, que nos sentimos muy cerca, como en los privados que hacemos, eh hemos visto que, bueno, que no es sustituto, pero sí es un buen paliativo estos recursos que tenemos ahora para juntarnos y brindar. A ver, la neta, la neta, para para empezar, ¿cómo se siente que los jueces vuelva a ver la luz del día? Mira, lo que pasa es que fue un fue un ha sido un un proceso no demasiado corto, digamos. Yo llevo con las ganas y hablándolo con Raúl de reeditar los jueces desde hace ya un buen tiempo. Y te diría que el trabajo de edición de lo que fue la primera edición a mí me habrá tomado con sus con sus descansos y sus pausas largas y como sea, pero por lo menos dos años. Esto es un trabajo. ¿Eso quiere decir que quien leyó los jueces no ha leído los jueces? Eso quiere decir que quien leyó los jueces va a encontrar algunos tornillos sobre todo estilísticos mejor apretados en esta versión. Muy bien, muy bien. Y a mí me parece que es una cosa con la que yo no tengo demasiado complejo y que me hace las se las aprendí sobre todo a los poetas que son quienes más hacen eso en reediciones de no estar nunca satisfechos con la obra y ver que que la ajustan y la ajustan en siguientes ediciones y en compilaciones, etcétera. A lo mejor en la escritura narrativa de ficción no ocurre esto, pero a mí sí me parecía que si íbamos a sacar una edición nueva habían ciertas recursos, cuestiones que yo no tenía entonces y que a lo mejor tengo ahora y que valía la pena darle una revisada a la novela en ese sentido, porque esto fue escrito hace 12 años, hace hace nada menos 12 años. Cuando Arnoldo era un chiquillo todavía. Fíjate vos. Un chiquillo de los de los grandes. Bueno, yo ya me di mi minutito bajo bajo el sol, mi minuto de gloria bajo los focos. Voy a desaparecer rápidamente de este de este escenario y le voy a dejar la palabra a Bania y como todos los que nos están viendo y escuchando desde desde las redes en facebook en twitter en youtube live estaré muy muy atento de lo que de lo que se comente acá y de lo que se comente también en las en las redes no duden en enviarles sus mensajes y sus preguntas a a Bania César Arnoldo que estaré aquí atento para poderlas compartir. Así que bienvenidos de nuevo. Con esto cerramos los eventos de nuestra semana de Guatemala. No se me ocurre mejor forma de hacerlo y Bania, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo creo que antes antes de empezar de verdad en esta en este cierre de la semana de Guatemala. Únicamente, bueno, yo quiero expresar mi paréntesis, no mi mi solidaridad con el periodista Sonny Figueroa, con Plaza Pública, con toda esa gente de la prensa independiente y prensa crítica que está siendo atacada pues fuertemente en estos días no menos que tanto ellos como nosotros lo que queremos son respuestas de parte del gobierno, verdad. Y bueno, cerro paréntesis y voy a empezar pues a platicar un poquito acerca de de esta novela que como bien dice Filipe pues pienso que es una novela enorme y que celebro que esté de vuelta. Yo no recuerdo bien cuando empezó mi relación intermitente con la memoria. Ya ven, es una relación que amo y que temo por partes iguales y que específicamente en mi vida de lectora ha hecho que le tome especial fascinación y cariño a los libros que por encima de la cantidad de páginas sobre las que pasan momentáneamente nuestros ojos nos deja una frase a la mano, una imagen imborrable, un personaje que se queda con nosotros como un viejo conocido o tan solo una sensación, quizá parecida al golpe, algo que no pudimos eludir y que nos acompaña durante mucho tiempo. Los jueces de Arnoldo Galvez Suárez es de esta clase de libros, libros que más que leerse pareciera que se viven. Habían pasado ya un par de años quizá desde que el rostro de Arnoldo Galvez Suárez apareció en la prensa como el joven ganador del premio Mario Monteforte Toledo de novela del año 2008. Cuando, bueno, nos sucedió algo muy parecido a lo que contaba César al principio, ¿no? Un mismo ejemplar de la novela ganadora de los jueces que en ese momento había sido publicada por letra negra, una editorial a la que sin mucho pudor le arrugábamos un poquito la nariz, empezó a circular de mano en mano entre un grupo pequeño de amigos de ese entonces. Habíamos emprendido una especie de viaje en relevos en el que nos íbamos entregando el libro, esta feta, con un asombro todavía mudo, de esos que le quedan sembrados a ciertos testigos. Desde ese entonces todos nos hemos encontrado en la calle con la imagen de la señora vendedora de huevos o hemos sentido el escalofrío que viene con la evocación de la imagen del energúmeno. Desde ese entonces nos acompaña también un ferviente reconocimiento de la obra de Arnoldo Galvez Suárez como la de uno de los grandes narradores contemporáneos que tiene este país, sin duda uno de los narradores más lúcidos, de los más contundentes. Estamos frente a una novela que retrata un microcosmos de la clase media trabajadora, esa que hace equilibrio en la orilla de su propio barranco, porque a pesar de sus aspiraciones, ya se ha dicho siempre ha estado más propensa a caer que a subir. Un territorio que más que extenderse se va haciendo profundo a fuerza de estratificaciones internas. Tres sectores, tres categorías que marcan a los habitantes que a fin de cuentas deben compartir la misma vía de salida. Allí se mueve la señora que vende huevos. Allí vive con su padre desempleado, la muchacha del vestido rojo. Por esas calles se tambalea el energúmeno y a sus alrededores acaba de mudarse el señor de las serpientes. Cuatro ejes sobre los que se echará a andar una historia acerca de los muchos rostros que tiene la violencia y las múltiples maneras en las que se ejerce. Desde una posición de poder, desde la superioridad de clase, desde el machismo, desde el fetichismo, la animalidad, el instinto, la convicción religiosa, desde la necesidad y el anhelo de seguridad de la gente de bien que quiere limpiar el mundo. Los jueces de Arnoldo Galvez Suárez es una novela breve que fluye con el ímpetu de imágenes cinematográficas de las que seguro pues nos hablará César Díaz y con la sencillez de la palabra y la estructura. Una estructura que se va armando pieza por pieza en la medida en que vamos conociendo a esos personajes inolvidables constituidos por mujeres, muchos de ellos, mujeres bajo constante asedio, mujeres a las que les ha tocado tomar las riendas de la vida, mujeres de voz y de acción que tampoco saldrán ilesas de ese dilema constante entre el bien y el mal, un dilema descarnado que Galvez Suárez desnuda y nos entrega con alegorías precisas. Han pasado ya varios años, doce, según nos decía Arnoldo, desde la primera edición de esta novela y desde mi primer encuentro con ella. El mismo Galvez Suárez ha ganado otros premios, nos ha entregado muchas otras páginas geniales, muchas otras historias desde ese entonces. Sin embargo, su reedición y su relectura han venido a confirmar el espacio que los jueces tienen dentro de la historia de la literatura guatemalteca actual. Una novela que, sin decir Guatemala, delata sus rasgos urbanos, marginales, su espíritu siempre en los bordes, siempre dispuesto a seguir descendiendo, siempre irredento, en donde la ternura aparece como una silueta oscura vista contra luz del incendio. Me uno, pues, a la celebración de que este libro empiece a rondar otra vez entre los lectores nuevos y antiguos, a los que seguro no defraudarán, y entre todos aquellos que pasamos los días queriendo contar historias, a los que no nos queda más que reconocer su maestría. Galvez Suárez es un autor al que es imposible no seguirle la pista, al que es imposible no volver. Es uno de esos narradores que no pasan inadvertidos. Entonces, enhorabuena, Arnoldo, y bueno, le dejo la palabra a César Díaz, que nos va a contar un poco acerca de estas transformaciones interesantes que se le vienen a esta genial historia. Gracias, gracias por pasarme la palabra y qué interesante, qué profundo lo que dices de la novela. Yo, mi relación con la novela fue bastante emotiva, en el sentido de que cuando yo la descubrí, apeló a los recuerdos de mi infancia, de haber crecido en un barrio enfrente de un barranco, en el cual cada mañana ascendían sombras, que salían de ahí, y esas sombras, que no eran ciudadanos, que no eran personas con las cuales compartíamos el espacio público, solo eran sombras, era el otro, el desconocido. Y entonces, la novela me llevó inmediatamente a ese lugar, y la novela tiene esta cosa mágica de convertir esta juxtaposición de letras en estas imágenes, y en estas imágenes en movimiento, y en estos diálogos, y entonces yo de pronto empecé a ver una película frente a mí, que desfilaba frente a mí, y entonces ahí llega mi gana y mi necesidad de decir, esto tiene que convertirse en película. Y tiene también que convertirse en película, John Renoir decía que todos los personajes tienen sus razones, pero todos los personajes tienen razón. Y eso en esta novela es clave, porque uno entabla relaciones con cada uno de ellos, con la vendedora de huevos, con la chica del vestido rojo, con el mecánico, con todo el mundo, entabla ese tipo de relaciones en los cuales uno entiende perfectamente qué es lo que les está sucediendo, y por qué están haciendo lo que están haciendo. Pero sobre todo las cosas, lo que a mí me movió profundamente es que Arnoldo estaba describiéndonos, describiéndonos como somos, describiendo lo que es un capitalino urbano y su relación con los otros, en el cual nuestra manera de resolver los conflictos es a través de la violencia. La única manera que tenemos de dialogar con el otro, de dialogar, por decirlo de alguna manera, es a través de la violencia. Entonces no logramos resolver nuestros problemas, y eso me parecía fundamental, y me parecía fundamental la manera en la cual esta idea se encarna dentro de los jueces. Y la otra cosa que me parece fundamental, y tal cual lo dice la novela, es que uno piensa que la justicia era una cosa bella, y de pronto la justicia, la justicia ha puesto en manos de un grupo de personas que sobre todo han sido abandonadas por un estado que no existe, porque si tú le tienes confianza al estado de derecho y sabes que cualquier cosa que vaya a suceder puedes acudir a él para poder arreglar y poder tener este contrato social que hace que yo no vaya a matar al otro por lo que me está haciendo, que yo no vaya a cobrarme venganza, que yo no vaya a hacer otra cosa, sino que pueda resolver mis problemas porque hay alguien que puso una serie de reglas y hay una justicia que es igual para todos y que nos hace ciudadanos y nos hace compartir este espacio público, pues las cosas resolverían de otra manera, y no llegaríamos a lo que llegan los jueces, a lo que tienen que hacer los jueces, eso es importante, porque como este estado no existe, tenemos que hacer justicia nosotros, nosotros mismos, y el problema es que eso cuando no ha sido puesto bajo esto que yo decía, que era un contrato social y unas reglas claras que en las cuales todos estamos de acuerdo, esto es pues absolutamente subjetivo y terminamos haciendo las barrabasadas que terminamos haciendo. Entonces para mí, para mí, los jueces es la identidad del guatemalteco, la identidad del urbano, y es por eso que llamé un día Arnoldo y le dije, bueno, ni siquiera llamé por un intermediario de un amigo en común, y lo senté y le dije, yo tengo ganas de hacer esta novela, y entonces me vio medio raro, y entonces le dije, bueno, tú no me conoces, yo todavía no había filmado a nuestras madres, todavía se me va a espantar en ese momento, le di el guión, y le dije, bueno, a mí me gustaría hacerlo, y afortunadamente aceptó, afortunadamente aceptó, y aceptó no sólo que se adaptara, sino aceptó trabajar conmigo en este guión, y la verdad es que ha sido un camino largo, y va a ser todavía un camino largo, pero creo que cada vez existe, tenemos como unas bases sólidas narrativas, porque creo que Arnoldo es alguien que no sólo es un gran cinéfilo, sino es alguien que conoce la narrativa y conoce los resortes que se necesitan para poder crear esta magia, y entonces yo feliz, honrado, y listo para poder, para que filmemos los jueces en cuanto se pueda, en cuanto nos dejen, digamos. Y paso la palabra al señor escritor. ¿Qué cosa reaccionar a lo que han dicho mis queridos Vania y César? De verdad que estoy muy, muy conmovido por sus, por sus palabras. Sobre todo por darme cuenta que, bueno, que una cosa que escribió uno hace tanto tiempo, y en las circunstancias en que esta novela fue escrita, esta, genera, genera este tiempo después, y en su momento, estos, estos ecos tan, tan conmovedores, y que lo hacen sentir a uno, bueno, que todo tiene sentido, ¿no? Que, que tiene, que tiene sentido pensar y sentir estas historias, y vivirlas, y terminar escribiéndolas, y publicándolas. Yo antes de, de, de reaccionar, digamos, todavía más a lo, a lo que, a lo que ustedes han comentado, quisiera tomarme este momento, además, para el, para el sagrado ejercicio de la gratitud, si quisiera dar unos agradecimientos, en primer lugar a Raúl Figueroa por haber rescatado esta novela dos años después y haberla puesto de nuevo en circulación en una edición por otra parte preciosa, como pueden ver. Esto en primer lugar, en segundo lugar a Sebastián Sarti, que es el autor de esa portada verdaderamente extraordinaria. Sebastián es un artista latemalteco que reside en Marsella y con quien nos une una amistad de 20 años. Y habíamos querido, digamos, hacer este trabajo juntos de que una obra suya acompañara un libro mío desde hacía mucho tiempo y no habíamos encontrado la ocasión. Y cuando le dije, bueno, que íbamos a recitar los jueces, Sebastián incluso comenzó a pensar en la posibilidad de crear una obra nueva y mientras hablábamos encontramos esta obra escrita ya, bueno, también escrita, dibujada ya, y nos sorprendió a los dos casi como una cuestión milagrosa la coincidencia entre la imagen y la obra. Así que préstenle también, por favor, atención a la portada de la nueva edición porque a mí me parece verdaderamente extraordinario. Así que muchas gracias a Sebastián y muchas gracias también a Fili por recibirnos en Sofos, que es nuestra casa, aunque ahora mismo no estemos ahí, pero es como si estuviéramos. Y una de las cosas, mira, mira por dónde, una de las cosas que a mí me han fascinado más de este libro es que, habiéndolo escrito en las circunstancias que lo escribí, sin tener demasiado idea de lo que estaba haciendo, era la primera vez que yo escribía una novela, no tenía idea tampoco demasiado sobre la, digamos, sobre los temas con los que me estaba metiendo y sobre los asuntos con los que me estaba metiendo y todo se iba resolviendo con el pasar de los días en una escritura más o menos de preversidad, porque esto lo escribí en el lapso de cuatro o cinco meses en 2008, entre agosto más o menos y noviembre de 2008. Y poco a poco iban surgiendo estos personajes y esta trama y estas circunstancias sin que yo estuviera demasiado consciente de dónde salían y por supuesto salían de vivir aquí, de la observación, salían del hecho de que en ese momento estaba leyendo mucho y de manera muy, yo diría, desordenada. No sé si era la primera vez que me metí a leer a Foucault, por ejemplo, lo que leía a John Rawls, por ejemplo. De hecho, en una versión, aquella idea de John Rawls del velo de ignorancia de la justicia, que era requisito para la justicia. Yo incluso pensé llevar a la situación del juicio que ocurre en la calle de los jueces a una situación libre, donde los propios jueces estaban desnudos y vendados para no tener ninguna clase de... Luego me di cuenta rápidamente que literariamente era una solución, no sé si es imposible, pero lo que por lo menos a mí no me iba a funcionar. Bueno, todo eso y terminar un libro que uno lo está haciendo a tientas y confiando solamente en el instinto, que termine, entre otras cosas, generando los ecos que generan ustedes. Por ejemplo, a mí me conmueve un montón, pero es que además es un libro que me hizo amistades. Eso es increíble. Ustedes dos son un ejemplo de ello, pero también otra gente con la que tengo una amistad que es fundamental para mi vida y que empezamos porque habían leído esta novela. No sé qué es lo que pasa. No sé cómo se establecen esos canales de comunicación. No sé cómo se provocan esos ecos. Ojalá supiera. Pero es verdad que esta novela, evidentemente, solo con lo que ustedes han dicho, ya es suficiente para sentirse así como me siento. Tan conmovido, digamos, por las palabras que ustedes han compartido. Yo creo que todos nos quedamos así como... No, yo creo... Bueno, estaba viendo mientras hablaba Arnoldo, también, que ya se está manifestando la gente ahí. Yo creo que si bien ha pasado el tiempo, es que la novela no se olvida. Yo creo que la novela nos dejó marcados a todos de alguna manera. Los personajes están ahí con nosotros. O sea, son personajes que conocíamos en el momento en que leímos la novela y personajes que siguen vivos, digamos, allá afuera. Yo creo que es algo que compartimos, no solamente nosotros como lectores y como admiradores de la novela, sino, bueno, la gente que está ahí viendo y escuchándonos hoy, ¿verdad? Fíjate que para mí además fue... Y esto ha sido parte de lo fascinante de reeditar porque es curioso que el proceso de reedición de esta novela coincidió además con el trabajo que comenzamos a hacer. ¿Cuánto llevamos con eso, César? Dos años, ¿no? Un poco más. Yo creo que la primera vez que tú y yo nos encontramos debe haber sido 2017, finales del 2017. Finales del 2017 fue cuando yo traje esta idea a la mesa y, bueno, es parte como de los procesos normales, ¿no? El tiempo, ¿no? De reflexión y de la creación de un guión, pero a mí me parece que es bien importante. A mí lo que parece bien importante también es, así como la novela lo hace, o sea, de ponernos frente a nosotros mismos y de ponernos frente a la reflexión de nuestra identidad, que la película pueda ser lo mismo, que la película pueda también ser este objeto de reflexión y este espejo que nos diga, bueno, esta es la visión de lo que pensamos que somos, ¿no? Y a partir de ahí decir, bueno, realmente, realmente, ¿qué es lo que, cómo nosotros lo podemos ver? Y esta discusión me parece bien importante en un país en el cual estas cosas no se hablan. Entonces, estas cosas, ¿no? Es como si la violencia fuera una cosa que sale de ningún lugar y que aparece de la nada, ¿no? O nuestra relación con el otro y la relación con nuestro propio, con nuestros propios valores. O sea, yo sí creo que también eso me parece que es bien importante de la novela porque te empuja a decir, si tú vivieras en ese barrio, si tú estuvieras confrontado a esa situación, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué es lo que tú harías? Y creo que eso es bien importante ponerlo sobre el debate público. O sea, ponerlo sobre la mesa y que todos reflexionemos alrededor de ello. Una cosa que es bien importante señalar a propósito de lo que decía Vania también sobre, digamos, las cualidades cinematográficas del libro, es decir, sus imágenes que parecen cine y el montaje, que parece un montaje cinematográfico. Es verdad que yo, y supongo que a estas alturas nadie, ningún escritor va a tener ninguna clase de complejos de admitir que el cine termina influyendo en lo que escribe tanto como la literatura. Es decir, el cine se habrá separado de ella hace 80 años, no sé cuánto, que conquista su propio lenguaje. Y termina influenciando, no solo influenciando, sino generando, influenciando escritores, sino generando que los escritores muchas veces enviden a los cineastas. Y digamos, yo vengo claramente de ahí. Yo vengo claramente de dejarme influenciar por películas y por autores de cine que me desataron la imaginación. Lo que es verdad es que la literatura sigue siendo literatura y el cine sigue siendo cine. Y una manera de darse cuenta de eso es cuando comenzamos el trabajo largo, cuesta arriba, difícil de adaptar los jueces y convertirla en un guión. Fue ahí donde nos dimos cuenta cómo todas esas estructuras y engranajes y, digamos, mecanismos secretos de la novela eran estrictamente literarios y costaba mucho recrearlos en un guión. Y teníamos que transportar el lenguaje y recrear y cuestionarnos incluso sobre ciertos momentos de la novela cómo podían, si es que podían ser trasladados a lo que es puramente imagen, digamos. Y entonces para mí, digamos, esa experiencia era fascinante porque en primer lugar estaba editando esta nueva edición y estaba, como decía al principio, apretando esos tornillos estilísticos que se pueden ver claramente ahora y al mismo tiempo estábamos escribiendo, yo creo, una obra que por supuestamente está basada en los jueces, pero era otra obra también. Y entonces a mí me multiplicó, digamos, la experiencia como escritor haberme involucrado en eso. Porque creo que primero, como cuando se hace una traducción, tienes que traicionar a la obra primero antes de poder realmente hacer una obra cinematográfica partiendo de la literatura, ¿no? Y porque creo, pero ¿sabes qué me parece bien interesante? Cómo el hecho de crear este guión hizo que estos temas de los cuales yo hablaba y que me fascinan y que me fascinaban y que me fascinan, fueran el eje principal de lo que será la película. Porque no se trata únicamente de trasladar lo que hay y de trasladar los eventos y de trasladar los personajes de un lado a otro. Se trata de interrogar una vez más cuáles son esos temas, cómo se encargan, cómo se encargan estos temas, cómo esos temas son vividos en el cotidiano de los personajes. Y a partir de ahí empezamos a trabajar de nuevo. Y eso me parece, pues, una cosa fascinante. Fascinante ver cómo este personaje que era de una manera la novela, está siendo de otra manera también porque el cine es absolutamente comportamental. O sea, el cine, todas estas cosas que los escritores hacen y que parece muy bien, que es este mundo interior, estos pensamientos, estos sentimientos, todo lo que ellos piensan y sienten en el cine, si no se ven y si no es una acción concreta, no funciona. O sea, entonces, ese reto me parece bien importante y creo que todavía nos queda mucho trabajo, pero ha sido realmente un placer hacerlo contigo y un lugar de aprendizaje enorme, enorme. Para mí también, para mí también, sin duda. Sí, perdón, Vania. No, no, yo solamente quería preguntar, ¿en qué proceso? Empezaron en el 2017, ¿en qué proceso? Digamos, ahorita ya terminaron el guión. ¿Cuál es el proceso que lleva esta producción? Lo que pasa es que es una película grande, en el sentido de que hay que crear estos tres mundos, hay que crear también todo lo que sucede fuera de la novela, y fuera de la novela en el sentido de todo lo que hemos creado, lo que no existe en la novela. Creo que la pandemia no ayuda, porque en estos momentos la industria no sabe muy bien para dónde van a ir, los fondos públicos están haciéndose muchas preguntas, entonces era una película que nosotros queríamos filmar el año entrante, en algún momento nos lo pusimos como meta, y creo que va a ser difícil filmarlo el año entrante si la queremos filmar tal cual lo queremos filmar. O sea, solo, no sé si me das permiso de contarles cómo es el primer plano, Arnoldo. Por favor. El primer plano de la película empieza abajo en un asentamiento, en lo que es un río de aguas negras, y va subiendo, y va subiendo, entonces poco a poco empiezas a ver asentamiento, empiezas a ver estos techos de lámina, empiezas a ver, bueno, pues calles sin asfalto, y empiezas a subir, y entonces de pronto empiezas a ver asfalto, de pronto empiezas a ver aceras, de pronto empiezas a ver alumbrado público, empiezas a ver casas, empiezas a ver autos, hasta que llegas a la casa de uno de los personajes. ¿Solo ese plano? ¿Solo hacer ese plano? Este, no sé. Es dinero, es complicado, es equipo y demás. Entonces, creo que no podemos sacrificar lo que hemos estado haciendo con Arnoldo por esta voluntad de querer filmar rápido, de poder, entonces, ahora creo que es una película que filmaremos en el 2022, o sea, esperando que se reactive la industria, que los fondos, que tengamos certeza de a dónde van a ir los fondos públicos europeos. Sí, es un plano ese que además a mí me parece que, ¿ves por qué el cine logra estas cuestiones? Es un plano además que de alguna manera resume la novela. Uno de los puntos de partida esenciales para mí en esta historia era contar la historia de qué tiene que ocurrir en una ciudad de estancos, en una ciudad de muros de aislamiento entre los distintos sectores, en una ciudad de incomunicación. ¿Qué tiene que ocurrir para que dos sectores absolutamente distanciados se encuentren? La tesis de los jueces es que tiene que haber sangre o violencia para que ocurra ese doblez social que acerque a estos dos sectores que normalmente no se comunican. Y por eso vemos la relación de la... de la muchacha del vestido rojo con el ejecutivo de la agencia de marketing. Hay violencia ahí, que no es la violencia de las vísceras ni de la sangre, pero es violenta la relación. Y que se acercan en unas circunstancias que la novela posibilita y provocan eso que digo, ese doblez social que acerca a los dos niveles. Y por cierto que es una de las historias de la novela en la que pusimos con César un especial énfasis en el desarrollo del guión. Y el otro, diría yo, el otro de los temas es... Yo como digo, en ese momento lo fui teniendo conforme avanzada la novela, pero sobre todo lo fui teniendo después, y lo fui teniendo con los años, y lo fui teniendo a través de las conversaciones que tenía con algunos lectores, y sobre todo ahora en este proceso de revisita de la obra que implicó la reedición y la escritura del guión. Y es el tema de que ésta, aunque no lo parezca, era también una novela sobre nuestro pasado, sobre la guerra. En el sentido de entender la violencia histórica como una especie de río continuo, subterráneo, que marca nuestra identidad y nuestra manera de entender las relaciones humanas. Y entonces, si en los momentos de mayor violencia de la guerra, que yo era un pico, aquí a lo mejor no es un pico tan explícito, pero los comportamientos, los patrones, la manera en que tenemos atrofiadas nuestras capacidades de establecer relaciones afectivas, nuestra utilización del recurso de la violencia como el recurso primordial para resolver cualquier clase de conflicto, la tentación autoritaria de quien detenta un poco de poder, porque aunque, digamos, no es uno de los personajes primordiales de la novela, pero para mí, y a lo mejor en la película va a brillar un poco más, no sé, pero para mí uno de los personajes a los que yo más atención le prestaba era, por ejemplo, el presidente del comité de vecinos de la colonia esta, porque es quien representa el poder y quien representa el Estado, y para un hombre como él, la solución de los problemas, de los problemas y de las tensiones sociales que se viven en esa colonia, pasa por arrasar y por hacer desaparecer los sectores incómodos de esa colonia, por fumigarlos, por pasarlos por fuego, y que no existan más, esa es la solución que un hombre como él propone. Bueno, eso tiene ecos que resonaban en mí demasiado fuertes con el pasado, sin que en ese momento me animara desde ningún punto de vista a narrar el pasado y entrarle a un momento histórico que por otra parte yo no había vivido. Pero digamos, esos dos aspectos yo creo que los vi ahora resaltar mientras editaba el libro, pero que también encontramos muchas coincidencias en ese tema. Sí, hay un guiño, hay un guiño bien fuerte ahorita que vos lo decís, o sea, si bien no se habla mucho acerca del presidente, digamos, de los vecinos y todo, vos intuís que hay cierta, no sé, ciertos rasgos de su carácter, incluso marciales, ¿no? O sea, vos no se habla de su pasado, no se habla de todo esto, pero vos sentiste en el fondo que seguramente o fue militar o tiene algún rango, o tiene, no sé, hay algo allí, no solamente, que habla no solo por su actuar, ni por su manera de presentarse, ni por sus propuestas, digamos, de limpieza de este sector minoritario, ¿no? O de este sector que ellos tienen, el sector C, ¿verdad? Pero sí, sí me parece interesante eso que decís, y que es una, que a pesar de que no tiene una, un papel como fundamental, o no fundamental, sino muy protagonista, digamos, siempre queda un poquito como, es como el poder, ¿no? Está ahí, está, tiene la posibilidad, pero está, digamos, moviéndose siempre por las orillas, ¿verdad? Sí, sí, ahorita que dijiste eso, sentí ese guiño que en algún momento el lector puede percibir, ¿verdad? Y hay un solo momento en donde esto se hace más o menos explícito, y es donde él le extiende su carnet de identidad a los policías, lo que dice la naturaleza del carnet, no sabemos si es un simple DPI u otra cosa, pero la reacción del policía es decirle, mire, señor, usted aquí es un ciudadano como cualquier otro, es decir, él está con sea lo que sea ese carnet pretendiendo detentar un nivel adicional de autoridad y de, o de una, o de mostrar una fuente que legitime su autoridad, que lo, que lo coloque por encima de los otros y que valide su, su poder. Pero mira, en general, este tipo de cuestiones, ese tipo de comportamiento, el gesto autoritario, la permanente gesto autoritario, la tentación de recurrir a estos recursos, es uno de nuestros rasgos esenciales, y si no, vos lo hiciste al principio, y me parece que nos sumamos a tus palabras de solidaridad para con Sonny Figueroa y el periodismo en general de este país, pero lo que vemos en un caso como este, por ejemplo, es la materialización de la tentación autoritaria permanentemente disponible, digamos, para que recurramos a ella para resolver nuestros disputos. Ahí está siempre, ahí está siempre. Y de eso, entre otras cosas, se tratan también los jueces. Y también de nuestra incipiente democracia, me parece, ¿no? O sea, porque creo que, o sea, en este caso del periodismo es muy claro, ¿no? Es muy claro cómo este cuarto poder no se le ve de esa manera y no se le respeta de esa manera y no tiene esta balanza que podría tener en democracias mucho más consolidadas, ¿no? Pero también tiene que ver con el devenir de la novela en el cual estas relaciones de poder entre los ciudadanos y esta manera de verse y de ver al otro tiene poco que ver con la construcción de un Estado democrático. Tiene más que ver con el rezago de un mundo autoritario, un mundo en el cual quien manda soy yo y mando porque sí, y no solo autoritario y fundamentalistamente religioso, ¿no? Entonces me parece que por todas esas características hacen que la novela sea este espejo, ¿no? Y creo que lo hace de una manera brillante. Perdón, ¿vale? ¿Vas a decir algo? Dale, dale. No, Iván, solamente que al mismo tiempo que todo esto ocurre también es verdad que que la ficción lo que recrea también son las ideas de individuos. que no se escribe, o por lo menos no lo hago yo, me costaría mucho hacerlo a partir de estas ideas previas, digamos. Yo lo que quiero es contar, no sé, la justicia o el... la falta de justicia o la manera en cómo esta sociedad recurre a la violencia. No, la verdad es que cuando uno escribe estas historias en quien está pensando y en los únicos que puede pensar y quienes absorben la totalidad de tu atención y con los que comprometes tus emociones y a los que casi son capaces de escuchar es con los personajes que son individuos viviendo las circunstancias particulares que están viviendo. Y ahora cuando pienso en ellos, pienso no en lo que yo pensaba previamente sobre sobre la maternidad y el deseo de protección de una madre con su hijo o sobre o sobre el deseo sexual y la violencia, por ejemplo o sobre sino más bien en la propia escritura de la novela y el relato de las vidas de estos personajes individuos es la que me termina mostrando a mí que está en todo caso lo que yo pensaba sin tener demasiado claro lo que estaba haciendo sin tener demasiado claros estos temas de los que ahora con tanta comodidad podemos hablar. En ese momento todo ocurre uno sigue la pista de estos personajes sus vidas, sus dilemas individuales, sus problemas y y es hasta ahora digamos que podemos caer en esta clase de conclusiones temáticas sobre aquello de lo que se trata la novela pero en el momento de la escritura lo que hacemos es seguir a estos a estos personajes y a sus tragedias. Claro, porque yo creo que si lo pensaras de otra manera o sea, si lo pensaras desde bueno, no sé yo tampoco logro hacerlo pero creo que los personajes se convierten o sea, los personajes son tributarios de una idea y los personajes son tributarios únicamente de un concepto y entonces hace falta como este mundo este mundo propio y estas necesidades y estos obstáculos y estos sueños y todo lo que hace que la ficción que la ficción avance que la ficción que la ficción se mueva pero yo sí estoy convencido que más allá de eso estás es tu visión del mundo es tu visión de esa Guatemala es tu visión de o sea, digamos que no es que estos temas no existieran en tu cabeza no es que estos temas no es que esta reflexión haya llegado a posterior y después esta reflexión es una reflexión que tú vienes arrastrando y es una reflexión que 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 lo voy a decir de una manera bastante pulgar pero se vomita en la novela se vomita a través de estos personajes pero tienes absoluta razón para para la creación tú no puedes estar pensando en decir o sea alguien que diga yo estoy haciendo una película sobre la democracia no tú estás haciendo una película sobre sobre gente a la cual le pasan cosas que tiene sueños y que tiene obstáculos para conseguir y que tiene un mundo y ese mundo es el que estás compartiendo con nosotros que eso después sea un símbolo una imagen y demás de lo otro es natural pero creo que a mí lo que me fascinó y lo que me conmovió profundamente era esa visión que tú tenías de esa Guatemala y esa visión que de pronto era como si como si hubieras leído mis sentimientos y los hubieras puesto en papel cosa que yo no lograba hacer y creo que eso lo agradecí mucho Sí, no, yo creo que Eso lo quiero decir Perdón, Vanessa Sí, sí, no, no nada más yo quería digamos unirme a lo que decía César que yo creo que tienes una visión bastante lúcida ¿no? de lo que es Guatemala de lo que es la la clase media urbana ¿verdad? una visión que bueno hace dos años vos nos planteas digamos a cada uno de estos personajes que se van tambaleando entre la idea bueno entre el bien y el mal ¿verdad? y que aún muy o sea dos años después es una novela que sigue estando totalmente vigente ¿no? es una novela que todavía no retrata no retrata muy bien ¿verdad? Sí, no yo nada más lo que quería decir es que en ese momento en esas circunstancias en particular escritor que tiene entonces 25 años y que está en este proceso enfebrecido de escritura a lo único que le puede prestar atención es a los personajes y a lo que les está ocurriendo y luego soy el digamos yo mismo sorprendido de cómo eso que efectivamente pensaba antes o por lo menos lo intuía termina delineándose y concretándose a través de las vidas de estos personajes y a través de la existencia de la propia novela y a mí ese proceso me parece fascinante y es a lo mejor una de las razones por las que uno continúa escribiendo y hablando de continuar escribiendo cuáles son tus planes ahora o sea que yo creo que de Arnoldo Galvez Suárez siempre vamos a esperar seguir bueno conociendo tus historias y todo ¿en qué has estado? ¿qué más viene? ¿qué más experiencias has tenido en la escritura? ¿qué más historias están rondando ahí en tu cabeza no solamente del lado de la ficción sino también de la no ficción ¿no? no demasiadas cosas digamos sí en algunas pero no en demasiadas cosas porque los últimos años que calculamos ya con César que fueron dos y medio o tres el trabajo de la escritura de este guión fue el trabajo de una nueva obra ¿no? exigió ese nivel de atención de energía de y de o sobre todo que fue una que fue una gozada que no que no que digamos desde ningún punto de vista compite ni significa restarle tiempo a mi trabajo literario porque para mí la aproximación a la escritura de este guión sobre todo sintiendo que estábamos haciendo una obra nueva que es verdad que estaba basada en los jueces pero que estábamos con César haciendo una obra nueva y aparte que era la primera vez que yo ponía mis manos sobre la escritura de un guión y era esta cosa extraña que estaba ocurriendo simultáneamente digamos por un lado escritura y creatividad y todo esto que hace uno cuando escribe y al mismo tiempo aprendizaje y entonces estaba escribiendo con mi maestro de guión que me estaba mostrando el camino y los recursos y la caja de herramientas que yo podía tener a mi disposición que es César y entonces ese trabajo simultáneo de creación y constante aprendizaje para mí fue fascinante y me deja los mismos niveles de satisfacción que la creación de una obra literaria por otra parte yo siempre estoy escribiendo algo terminará por concretarse y no es por superstición sino porque no porque como les estaba diciendo antes con los jueces no tengo claro lo que estoy escribiendo hasta que esté terminado entonces por eso no hablo de eso pero sí cosas vienen y qué fascinante me imagino que también para vos el hecho de haber incursionado ahora pues en la la escritura de guiones es una puerta más para tu trabajo narrativo y todo este aprendizaje esta nueva lectura y esa reescritura digamos yo creo que también te abre las puertas a otras formas de seguir contando historias ¿no? fue exactamente como lo estás describiendo fue fue redescubrir un mundo que es el mundo que sí que es la ciudad de Guatemala y lo que vos querrás pero también es un mundo de ficción es un mundo cerrado en sí mismo que no existe en la realidad eso también nos pasa los escritores de ficción vivimos en esa contradicción que por un lado lo que hemos escrito sí es un reflejo está basado en la realidad y por otro lado constituyen el territorio de esas historias que estamos contando un mundo en sí mismo y para mí la escritura del guión y la reedición fue redescubrir ese mundo y encontrar que no que las posibilidades literarias de ese mundo no estaban ni de lejos agotadas también eso 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 me pareció me parece un gran gran descubrimiento es decir que yo podía caminar estas calles y recorrerlas y darme cuenta que a la vuelta de no sé qué esquina hay todavía historias que a lo mejor convenga contarse oye Arnoldo y hablando concretamente de esta nueva edición del libro ¿qué podrías decir que o sea que es que no quiero no quiero contar cosas que tal vez no deba de contar entonces por eso quiero que tú las hagas tú lo hagas ¿qué es lo que ¿qué es lo que los lectores van a encontrar de distinto en esta en esta nueva nueva edición que que está ahora que sale ahora mira la historia es exactamente igual yo no me atrevería ni mucho menos a cambiar esas esas cuestiones además creo que las intenciones de entonces continúan si es las correctas sobre cómo debía de contarse esto con qué estructura y en qué momento son cuestiones puramente estilísticas que a lo mejor en último instante lo que se da cuenta ella soy yo pero que me habían incomodado desde la primera edición que vamos a hacer no sé si les pasa a ustedes que vuelven sobre cosas que escribieron hace 12 años y les causa algún tipo de incomodidad bueno pues yo estaba tratando de vacunarme de esa incomodidad ahora que íbamos a tener una nueva edición en circulación que por otra parte ha quedado tan linda si hay alguien que dice que las películas no se terminan se abandonan entonces es exactamente eso exactamente la sensación de que le vas añadiendo años a tu experiencia vital y cada uno de esos años es como si le aumentaras grabación o precisión a tus lentes de lector y te acercas a tu propia obra y te das cuenta que ahí hacen falta eso apretar tornillos o quitar algunos y poner otros no sé no es no es mucho más que eso los jueces sigue siendo los jueces no sé se termina igual y todo todo bien sí 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 termina con esa gran explosión exactamente eso es lo que quería que compartieras con el pobre la destrucción total de la ciudad de Guatemala sí miren amigos míos tenemos un invitado especial que me da mucha mucha alegría darle la bienvenida eh Philip yo creo que lo podemos recibir hey mi querido editor ¿cómo estás? bueno muchas gracias por lo especial ah realmente para mí es un es un gran gusto estar aquí eh acompañarlos al final de de la presentación del libro me parece que ya ya queda poco tiempo y y pues gracias en primer lugar a a Philip que me ha invitado a estar en este momento de la presentación y Arnoldo que pues finalmente logramos publicar la novela después de de doce años pues que me la debía ¿ya? me la debía porque porque conversamos desde de de que le dieron el premio de la posibilidad de publicarla y se dieron algunas circunstancias y la novela salió con con letra negra y afortunadamente pues lo volvimos a retomar creo que hace como dos años y finalmente ahora deberíamos de tener deberíamos de tener en las manos la el libro ya digamos final ¿ya? sin embargo pues como comentamos nosotros en en redes sociales tuvimos un problema con la calidad de de impresión que que vimos que era necesario rehacer el libro o sea reimprimirlo es decir porque pues tiene algunas páginas que no se leen bien con la impresión muy pálida si no hay uniformidad en la misma y esto al final de cuentas termina haciéndole mucho daño al libro porque el lector que no está digamos que no que no logra captar estos detalles toma el libro y 15 20 páginas después ya le cansó y le cansó porque la página está mal impresa pero dice ese libro no se puede leer no pude pasar de la página 20 y no es que el libro no se pueda leer es que esa edición o ese ejemplar precisamente no está bien pero el lector se lo atribuye al contenido a la calidad de la novela y por eso fue necesario pues hacer esperar a los a los lectores unos días unos días más para poder tener un libro pues de buena de buena calidad editorial yo he visto yo quisiera yo quisiera señalar algo antes es decir yo he visto muchos comentarios de yo ya leí la novela leanla yo le digo a quienes dicen yo ya leí la novela leanla leanla a ustedes en esta nueva edición porque si creo yo que si la novela les ha gustado y les gustó mucho esta nueva edición les va a gustar más así que no dejen de leerla si Arnoldo ibas a comentar algo aunque muchas gracias Raúl por tus altísimos estándares de calidad te lo agradezco mucho y que creo que sí que compensamos esos 12 años de historia accidental con este libro donde finalmente la 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 ha vuelto donde tenía que estar y quedaron un libro un libro precioso y que quiero insistir también sobre el tema que decíamos al principio de la portada de Sebastián Sarti porque me ha me ha dejado muy conmovido habernos encontrado casi de manera casual esta esta obra que parece que parece que está hablando de la novela a mí me a mí me a mí me pareció realmente muy interesante lo que mencionaste porque efectivamente pareciera a mí me dio la impresión cuando cuando me lo enviaste que Sebastián había hecho la la ilustración pensando en los jueces es decir que era una una ilustración hecha a propósito para la portada de libro y lo cual pues sí me sorprendió porque efectivamente pareciera que sí pero no así que sí es muy pero no exactamente y la otra cosa es que también lo que contaba antes Raúl es que no fue digamos no es ni mucho no fue en un proceso de reedición difícil pero sí fue un proceso de reedición que tomó tiempo es decir un proceso de reedición muy muy cuidadoso que que bueno que requirió el tiempo que tomó creo que empezamos hace tres años algo así yo creo que sí que nos fuimos nos fuimos despacio y teníamos la novela prevista para presentarla finalmente habíamos acordado presentarla creo yo en filgua la filgua presencial que tendríamos en el mes de julio y luego se nos quedó un poco con el aire y ya la teníamos concluida y de alguna manera la el estímulo de de philip me hizo a mí decir bueno se va se va a imprenta verdad fue philip el que de alguna manera nos dio el empujón para que la novela la tengamos ahorita en el mes de septiembre así que pues muchas gracias y bueno yo estaré esperando la película todos todos estamos esperando hay unas preguntitas que nos está mandando philip dice arnold lo que fue lo mejor de leer a foucault en ese momento bueno que me dio que me dio las herramientas para entender que era lo que le estaba ocurriendo al energumeno la idea de que la justicia en esas etapas primordiales se va a enseñar particularmente con el cuerpo la justicia no se puede entender si no se aplica sobre el cuerpo y sobre y si sobre el cuerpo de quien de quien se está apuntando no queda no es visible el paso de la justicia por él digamos a través de esas de esas de esas de esas llagas y esos golpes y el cuerpo del energumeno casi como el cuerpo de un cristo hay un montón de referencias también o de imaginería religiosa que a mí me resulta muy inevitable cuando escribo hay una especie de dieta también cuando llega la abuela del energumeno cargar su sus huecos molidos del suelo y a colocárselos en el regazo bueno pues esa eso 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 ese cuerpo del energumeno lo que está informándote es que por él ha pasado la justicia y eso lo entendí porque estoy viendo vigilar y efectiva sí que si podemos mostrar la portada está aquí no sé si esta es la mejor manera de verla si no la puedes ver ahí está yo también pensé que la portada o sea que la ilustración había había sido a partir así que había sido o sea a partir de la novela pues no no fue una cosa muy interesante lo mejor se explica porque estamos partes desde hace 20 años y nos hemos influenciado mutuamente tanto a veces yo tengo imágenes mentales que son que vienen de las obras de Sebastián búsquenlo en el instagram ahí pueden ver un buen trozo de su obra como como no sé eso lo tendrán que decir pero a lo mejor algunas de estas imágenes de este libro lo han involuntariamente influido dice Antonio que la obra llevada al cine por César Díaz garantiza que será un éxito total muchas gracias la obra escrita garantiza que será un guión muy sólido bueno si no si no en el peor de los casos podemos publicar un guión que va a estar muy bien leer eso también la película queda mal si me queda una mala película publicamos el guión y si nos dejamos una película todo va a estar bien en fin si viendo si hay ah no ahí está Filipe ahí está Filipe yo también estoy hablando muteado digo que qué delicia de conversación muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos sobre todo muchas gracias a los que le han seguido la pista a los jueces a los que a diferencia de la película que se abandona como dice César no han abandonado la idea de que los jueces debe estar vigente y circulando me encanta la portada de la de la de la nueva edición coincido también cuando me la enseñó Arnoldo pensé pensé lo mismo esto está esto está mandado a hacer pero no estaba mandado a hacer pues a menos que a menos que tengan una conexión ahí especial este con 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 Sarti en fin les recuerdo que la que la novela los jueces está en preventa en en Sojos por ahí dejé el enlace en las en las redes pero basta con que entren a tienda punto Sojos en línea punto com para que encuentren los jueces en preventa los entregaremos el 28 de septiembre y por favor Arnoldo de manera oficial decinos que si vas a firmar los ejemplares que nos compren en preventa en preventa ya compré mis analgésicos para el túnel carpeano van a necesitar con mucha tienda bien pues de la imprenta directo a la casa de Arnoldo y después y después así será para que preparemos los paquetes este ojalá que se termine la edición y que toda vaya firmada exacto bueno chicos este miren no se me ocurre una mejor manera de terminar esta esta semana de Guatemala que que celebrando celebrando esta esta gran novela los jueces celebrando Arnoldo a César agradeciéndole a Vania que nos haya que nos haya acompañado desde desde que Saltenango te extrañamos Vania te extrañamos a todo el mundo nos hacen falta mucho los los abrazos los besucos y demás y los traguitos y y las y las y las botanas Raúl muchas gracias por seguir por seguir metiendo libros a la a la imprenta a pesar de los de los pesares y a todos los lectores que nos han acompañado muchas gracias por seguir leyendo muchas gracias por seguir apoyando apoyando al autor guatemalteco ya voy a aparecer anuncio así que buenas tardes feliz fin de semana y nos seguimos viendo en estos en estos dichosos canales de redes sociales que estén muy bien muchas gracias chicos y compren la novela un abrazo muy grande abrazos a todos estén bien cuídense chau